Hola, hola, chitos, soy Jesús, hoy bienvenidos, me llaman A-A-S-M-O-R-E-O-T ¿Qué tal? ¿Te casas conmigo? No te conozco y tengo pareja, así que de momento no Habrá rol previo hoy, no traigo nada preparado, pero igualmente sigo teniendo lo mismo de ayer Así que puedo hacer un poquito como ayer si quieres Hola, Maca Gracias, Tonic, Tonic, por la rosa Tonic, 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 Tonic Hola, Joana Gracias, Tania Rodríguez Tania, Tania Gracias por el micrófono Tania, Tania, Tania No, no tengo el pelo rosa Gracias, Tonic, 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 Tonic A ver, os leo Acabo en una hora y media A una hora o más ¿Qué harías si fueses millonario? Primero, independizarme Terminar de pagar la casa de mis padres Comprar un coche Y viajes a muchos sitios Gracias, Mickey Code Gracias, Tochitonic De momento, chicle Aunque si queréis caramelo Pruebo un caramelo otra vez Niño, leo Qué león No te vi Joana Joana ¿Queréis que me tome el caramelo? ¿Por qué me sacaron temor? Lo expliqué ya hace varios directos Y es porque silenciaron a todo el mundo Así que quite todos los moderadores Y solo los dejé a los de más confianza Que los conozco Caramelo No, no son urículos No aos diyorsun Non puedo aprirlo ¿Por qué vitales sup коп o algo? No cią Es etcéus Presto No domingo No, no No, no Lamp No, no Ngo No Caramelip Era mejor el chicle Me piden por aquí Me encanta tu ASMR ¿Piensas alguna a comprar el micro? Si estoy ahorrando para ello Puedes decir Hola Hola Pongo la pantalla Hoy estaba mirando un youtuber Que me ha salido recomendado No lo había mirado En lo de Mol ASMR es un chico Y estaba comparando Este micrófono Con uno profesional El guillete que quiero Estaba haciendo comparación de los dos Micrófonos Era muy interesante Y he descubierto Que hacerlo con esto Es ASMR Love Mordía el cable Tan que hace No sé si os gusta Que tal Porque no lo escucho cuando lo hago Yo he dejado Yo he dejado a Edward Ahí Vale Veo que si os mola Os gusta Si si a mi me encanta A veces Hay un chico Que no le gusta Pues Es que esto es Dependiendo del gusto Muchos les gusta Y otros no Que lo haga otra vez Que piden que si si que si Que se quise Quiero Bueno Lo conflicto Quiero Quiero Muño Mi Uño Se Er Mid Com Papo burnao, ni una ni otra Estoy en medio Un poquito de eso Gracias por ver el video Para mí hace cosquillitas De eso se trata Mi estómago, cuello y pelado Perdón En cada director me pasa algo Yo ya lo sé, lo de paso Gracias a los mamatutis Gracias a los mamatutis Gracias a los mamatutis Gracias a los mamatutis Los libros Levanten la mano a pichones Gracias a los mamatutis Gracias a los mamatutis Gracias a los mamatutis Gracias a los mamatutis No se me escucha hoy bajito Hablo un poco más alto Así mejor Pero no sé Siempre hablo así Se escucha bien Ahora mejor Pero si te pegas mucho el caramelo suena demasiado fuerte Esa creo que es el contra del caramelo La venía atendiendo ahora La venía o el Eagle Allá Los Angeles El Elixir El Siem El Elixir Agua El Elixir El Elixir El Elixir Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está.